¡Ey! 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 ¿Qué pasa por mi cabeza loco? Me danos de tres y negras loco Y mis chicos con zapatillas viejas Que me vengan a rescatar ¿Qué pasa con esta blanca loco? Que me vengan a rescatar ¿Qué pasa con este frío? Que viene de adentro mío Que me vengan a rescatar